... ...y estos ganaderos son imprescindibles... ...y tienen que estar ahí... ...para mantener el medio rural y el medio natural vivo... ...y porque es una forma de empleo... ...muy digna y que ellos están muy orgullosos... ...y es una alternativa interesante... ...a todos los problemas que hay ahora de desempleo... ...y no pueden desaparecer... ...porque con ellos desaparecerían puestos de trabajo... ...con ellos desaparecerían animales en la sierra... ...y con ellos desaparecía un conocimiento tradicional... ...de una gran valía. Bueno, todo lo que sé, lo poquillo que sé... ...lo he aprendido de mis mayores... ...yo no he tenido... ...bueno, apenas fui al colegio... ...me saqué el certificado de estudios primarios... ...pero... ...hay que mejorar... ...lo que es el sistema productivo... ...hay que mejorar la base racial... ...hay que mejorar el manejo... ...el manejo... ...tanto reproductivo como alimentario... ...eh... ...nosotros hemos visto como... ...si se hace un correcto aprovechamiento... ...de las superficies pastables... ...y se adecuan bien... ...las épocas en las que el ganado tiene más necesidades... ...con las épocas en las que el medio natural... ...el pasto, tiene más oferta... ...eso sin duda... ...mejora bastante la... ...que fue rústico... ...y se podía hacer la transformación en el propio sitio... ...y luego era más fácil... ...transportarlo, sacarlo del lugar de origen... ...transformado... ...que a granel... ...el valor se quedaba allí... ...la mano de obra, etcétera, etcétera... ...cuando la industria se transformó... ...y se... ...eh... ...se... ...hizo... ...grande, tecnificada, potente... ...se ubicó... ...en lugares urbanos... ...ya salió el producto... ...empezó a salir el producto... ...siempre he pensado que la única forma de... ...que esto fuera rentable y fuera eso... ...que las cosas valieran lo que tienen que valer... ...ni más ni menos... ...eh... ...porque yo... ...yo creo... ...que... ...que en ningún momento... ...ni lo que es el cabrito... ...la leche ahora más o menos... ...está en un precio razonable... ...pero lo que es el cabrito y el cordero y eso... ...pero sin duda hay que mejorar también... ...los ingresos de la explotación... ...y cómo podemos mejorar los ingresos... ...no es únicamente a base de producir, producir... ...muchas veces hemos visto... ...que si te cuesta más producir un litro de leche... ...que lo que te pagan por ella... ...producir más... ...no... ...no te va a suponer una mejora de rentabilidad... ...sino todo lo contrario... ...lo que pasa que como he dicho que no... ...los gastos en el campo... ...eh... ...se han multiplicado... ...hay mucho gasto en el campo... ...y sin embargo los beneficios... ...pues no, los beneficios son casi los mismos... ...de hace 30 años... ...un chivo vale igual que hace 30 años... ...un borrego... ...un becerro... ...los piensos están por las nubes... ...eh... ...cada vez hay más gastos... ...porque sí... ...si se consigue hacer una buena gestión... ...unos sistemas rentables... ...unos sistemas valorados socialmente... ...tendremos relevo generacional... ...tendremos gente joven... ...que esté dispuesta a seguir haciendo las cosas... ...como se hacían antes... ...con las mejoras necesarias... ...y tendremos ganadería... ...la primera pasión... ...de muchos técnicos y de investigadores... ...que creemos en estos sistemas... ...hemos conseguido... ...estamos en el camino de conseguir... ...transformar... ...esa leche... ...en la buena leche... ...como se haces...